el tema, que se diera el tema, desde un ángulo político y determinar que hay muchos políticos que están involucrados en el sistema penal. No sé, no es claro el programa, yo lo tomé desde otro punto de vista, porque en muchos temas que hemos estado viendo durante estas 14 semanas que pasaron, hemos hablado de varios tipos penales, en donde también nuestros políticos están involucrados. Yo no sé si un derecho penal político se quiera referir al problema en el que se involucran muchos funcionarios públicos que son políticos. Yo soy funcionario público, pero no soy política. Hay diferencias, hay muchos jueces, magistrados, fiscales, defensores, que son funcionarios públicos, pero no son políticos. Pero hay muchos profesionales con la carrera de nosotros que sí son políticos, ¿verdad? Y ya en la primera clase analizamos qué es un político, qué es política. Y nuestro tema es política criminal, pero el tema de el derecho penal político que analizamos en una de las primeras clases nos referimos a la persona que hacía propaganda y que ofrecía muchas cosas al pueblo que muchas veces sí cumplía y que éste era nuevamente tomado en cuenta para una reelección, ¿verdad? Platicamos de ese tema. En este caso el derecho penal político, yo también quiero pensar que es desde el punto de vista de algunos delitos que lo cometen, que no se alcanzó a ver aquí. En el programa no está en el programa como para verlo. Por ejemplo, el abuso de autoridad, la malversación de fondos, en tantos delitos que aparecen ahí en su código penal que son propios de los políticos. pero en fin, yo lo tomo desde otro ángulo y no por eso dejo de platicar un poquito del tema se van a 15 entonces estamos a una semana a terminar semestre yo creo que ya en esta semana debo mandar el examen final yo creo que mañana es que tengo la fecha para mandar el examen final y espero que ya hayan hecho su prueba de tarea número 2 y que les haya ido muy bien no estaba complicado se nos tenían que leer, eso sí había que leer un poquito pues entonces estamos en la semana 15 y la próxima semana sí nos va a virar salud y sistema porque aquí hay problemas del sistema que terminaría con ustedes su curso y hoy vamos a analizar y a reflexionar un poquito sobre cómo está Guatemala a nivel nacional y a nivel internacional vamos a reflexionar que para hoy está convocada una marcha dice no sé si sea cierto a ver en un medio de comunicación yo soy tan lejos porque estoy a 260 kilómetros de ustedes yo me entero de las cosas por medio de las redes sociales yo creo que por ahí nos enteramos todos y para hoy pues está programada una manifestación masiva descontentos por un lado, por otro lado y lo que vamos a ver hoy nos vamos a dar cuenta de que como que existe un descontrol bastante fuerte para poder llegar a políticas de no violentas, pues a políticas de convencer a las personas porque se tomaron ciertas decisiones ayer leía un chat que me mandaron lo sentí tan tremendo pero en fin es descontento de la población dice vamos a manifestar mañana hoy sábado a la plaza de la constitución si así se llama ahora que están en el palacio ya como que ni se me olvidó y manifestemos por 13 cosas entre ellas están manifestando por un restaurante que al final que los patogos que les gusta andar ahí los fines de semana paseando, disfrutando que hoy ya se puede que no hay tanta restricción pues eso no les vamos a que se van a manifestar por eso cosas en realidad que tienen mucha razón de ser pero cosas que se pueden arreglar por medio de la justicia en algunos casos ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde? por eso posiblemente en algunos casos van a manifestar van a manifestar y hay un está la elección de la fiscal general un descontento y a veces no sabemos si en realidad hay descontento o en realidad hay grupos que los llevan a hacer las manifestaciones y miren yo les digo que hay muchos lugares de por aquí que se les dice si les ofrece 100, 200 que se les van a manifestar hay otros que van de corazón a manifestar porque no les parece lo que está sucediendo en fin yo lo que logro determinar que la política criminal del Estado con todo lo que está sucediendo de que esta semana que viene se espera cosas peores por las convocatorias que están haciendo se les está yendo en las manos al Estado se está descontrolando no conviene este tipo de manifestaciones si por tapar una cosa provocamos otra no conviene a nivel internacional porque ya ven que hace 8 días les comenté que en una noticia pues logré detectar que Guatemala está dentro de los primeros 10 países es uno de los 10 países en donde es posible hacer inversiones estamos mal económicamente el alza de la gasolina vino a ser el alza de todo nosotros compramos un panito aquí de a unos 50 pues cuesta 250 todo por decirles algo a todos nosotros en la cocina nos damos cuenta que la canasta básica está elevada y como dicen muchos los salarios que pasa con los salarios el problema es que tenemos la esperanza que la situación a nivel internacional se componga para que venga la baja de todo lo que le han subido en estos días en fin el descontento está generalizado pero hay que buscar buenas prácticas hay que buscar buenas políticas para remediar la situación y aplacarla y no llegar a ser un país como Venezuela ¿verdad? como está Venezuela con un gran descontento y muchos países con unos grandes descontentos aquí pues yo creo que lo que tiene que ver el gobierno es ver que todavía estamos esperando una solución no estamos agarrando un arma ni nada para atacar lo que no pase daño en otros países no es así ¿verdad? miren los ametrallamientos que suceden en otro lugar en fin el tema de hoy es un poco platicar del político un poco el objetivo específico pues que vean ustedes cómo opera el derecho penal político yo voy leyendo párrafo por párrafo de las diapositivas y voy haciendo un análisis de cada uno dice que el programa político criminal ha de estar dirigido a establecer el máximo de espacios de libertad de las personas con el sistema penal por lo mismo las normas no deben ser imperativas el problema que tenemos nosotros que nuestro sistema penal pues es así ¿verdad? si usted hace esto le pasa esto entonces nuestro sistema penal es determinante en explicarle a usted que no debe hacer determinada conducta porque va a ser sometido a un sistema penal en donde algunos jueces es lo único que ellos logran otro darles una medida sustitutiva nuestros tipos penales explican claramente cuándo puede estar usted en su casa esperando una resolución y cuándo no dice no sólo la fuerza la tortura contradicen la libertad sino también la manera como se concibe la relación entre el sistema penal y las personas el poder penal no puede ser configurado de tal manera que excluya el ejercicio de los derechos de una persona o lo elimine cuanto a tantas en este contexto como ejemplo podemos mencionar las formas de legalización del aborto y también el consumo de drogas en realidad que no son sólo esos dos temas que tenemos que ver para evitar el choque del sistema penal y las personas en realidad todas las leyes tienen muchos desafíos muchos presupuestos que definitivamente ponen al ser humano frente al sistema penal ayer estuve en una capacitación no sé si no escuché bien pero voy a escuchar el audio voy a oír el audio voy a analizar el audio en donde decía el expositor que cómo frenamos los tipos penales de la ley de femicidio y que dice que es una derrote cada tipo penal pero con el paso del tiempo cuando todas las personas él era expositor de la corte de constitucionalidad cuando ya todas las personas sepan lo relacionado con el tipo penal con el tipo penal o los tipos penales de femicidio esta ley desaparecerá Dios y todos nos quedamos viendo ¿será que ya educamos? en fin no podemos evitar el choque del derecho penal con la persona porque cuando se transgree la ley definitivamente hay un choque directo con el derecho penal y que viene después un sistema penal y del sistema penal lo que vamos a encontrar pues es una sanción sin embargo aquí dice el sistema de control penal solo es una cuestión de extrema dice y estricta necesidad ahí sí estoy de acuerdo en realidad si no tuviésemos un sistema penal ¿cómo podríamos estar actuando o viviendo en sociedad sin llegar a una penalidad a una sanción a una investigación pero sin que ellos dice tenga capacidad para legitimarlo sino simplemente para hacerlo explicable desde una política criminal cuyo sentido la política criminal cuyo sentido tiene que ser que los conflictos sociales se resuelvan por vías no violentas que los conflictos o sea la política criminal lo que busca que los conflictos sociales se resuelvan por vías no violentas yo creería que así es que así debe ser pero cuando estamos inmersos en un sistema penal y hay una sanción ¿cómo podríamos nosotros aceptar eso? sin embargo traigo a colación un ejemplo de un caso que tuvimos aquí en la sala de la ciudad se le condenó a la persona a 40 años de prisión por el delito de femicidio y se le condena a 10 años de prisión por el delito de exportación ilegal de arma de fuego van en primera instancia en condena una apelación especial él dice que está de acuerdo con la condena pero que por favor le pongan las penas mínimas y a la aportación ilegal de arma de fuego de fuego él pide que se le coloque 8 años y ya femicidio la pena mínima 25 años entonces dice él que está de acuerdo con purgar una pena de 33 años de prisión ahí sí entra este tema que estamos explicando pero es un caso entre miles casos generalmente el delincuente el procesado el condenado no va a aceptar ningún tipo de pena pero dice que de acuerdo a la política criminal de un estado todo debe ser que resuelve por medios no violentos yo garantizo que esta persona que está pidiendo 33 años de prisión de los cuales ya lleva 8 en prisión yo estoy tan segura que esta persona al salir de prisión su conducta va a ser diferente no estoy segura porque aceptó las circunstancias aceptó la pena pero no quiere la pena máxima ¿verdad? y yo creo que por cuestiones de política criminal se debió haber accedido a eso sin embargo no se hizo porque habían otros elementos que permitían el aumento de la pena o sea habían circunstancias agravantes y recuerden ustedes que las circunstancias agravantes modifican la responsabilidad penal y entonces estas circunstancias agravantes le permitieron al juez y se permitieron al SADA subir la pena mínima posiblemente su buen comportamiento y todo lo que haga y permita de todo el tiempo de estar en prisión puede ser que sea un poco menos la pena pero son casos muy especiales no son todos los casos de ahí dice que la de ahí que la base misma del sistema recibe en su propia deslegitimación en la medida que siempre implican determinadas violencias sobre las personas y por tanto así como lo estoy diciendo dice que es una contradicción con la finalidad perseguida en relación a que se arreglen los problemas y que no sea de una manera violenta la política criminal democrática dice tiene que partir reconociendo que el poder de definir no es más que una facultad del Estado tiene un pedacito que dice importancia de la política criminal la importancia de la política criminal radica en tener una política social encaminada al estudio de los tipos de conductas antisociales modos operando víctimas potenciales y autores eso es lo importante de su curso ver analizar los tipos penales tales que como estamos analizando en algunos casos pues yo me atrevía a decirles que posiblemente podría ser un poco más baja la sanción por cuestiones de política criminal y es importante que la misma política criminal a través de todas sus ciencias que le auxilien se pueda revisar la forma que opera la delincuente y ayudar a la prevención yo les aseguro y que pena de decirselos pero si no andamos en la calle luciendo algunas cuestiones que provocan la tensión en el delincuente posiblemente no nos pase nada bueno y entonces ¿dónde las vamos a proceder? entonces los comerciantes ¿por qué las van a vender? no van a tener negocio es un tema bien complicado la forma como opera la delincuencia la forma de operar de la delincuencia es un problema de estado para prevenir bueno si ya en el país vecino están persiguiendo a ciertas personas y esas están ingresando a nuestro país ¿qué vamos a hacer para que ya no vengan? ¿qué vamos a hacer para prohibirles el ingreso? ¿qué está haciendo Guatemala para prohibir el ingreso? hemos Guatemala ha aprendido a muchas personas que viven del país vecino y los está guardando en prisión pero el problema es que ¿qué van a hacer a prisión? a provocar más problemas con los que ya tenemos que a lo mejor si está funcionando una educación para una reinserción a lo mejor si está funcionando ¿verdad? pero está tremendo ¿verdad? cómo operan ellos que están más adelantados que nosotros ¿verdad? porque cuando nosotros pensamos defendernos ellos ya saben cómo nos vamos a defender y atacan tremendo víctimas potenciales dice ¿quiénes son las víctimas potenciales? tenemos problemas de víctimas potenciales una buena cantidad de hecho mi trabajo es un trabajo muy delicado yo siempre me pongo de ejemplo para evitar hacer alusión a nadie para evitar comentarios es un trabajo muy delicado yo tengo cuatro elementos de seguridad imagínense imagínense hasta dónde llega pero y cuando ya no esté yo aquí recuerdo un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia que entregó su cargo y a los tres años que entregó su cargo lo asesinaron por las una y la gente no olvida no se olvida lo que hacemos es un trabajo los fiscales que son los que están más directos al tema son víctimas potenciales cuando están haciendo una investigación en donde no se quiere que se llegue a la investigación muchos ejemplos hay en Guatemala ahorita pero su profesora no puede hacer alusión a todo eso porque se puede tergiversar lo que uno está explicando uno lo está explicando por cuestiones de los docentes pero en fin la defensa pública y el colegio de abogados y sus abogados defensores son un poco menos víctimas potenciales la defensa pública siempre va a estar para defender al sindicato al procesado al condenado son etapas diferentes siempre va a estar así el colegio de abogados con sus abogados que se dedican a la profesión libre siempre también van a estar apoyados lo único que hay que servir a estas personas es que no deben culpar a nadie la ley lo único que hace es aplicar interpretar lo que dice la ley no hace una cosa no es una intención de buscar prisión o buscar sanción para la persona no si eso ya está explicado en la ley pero en el campo así de la política criminal como víctimas potenciales aparecen muchísimas aparecen las mujeres la misma ley de femicidio las defienden de verdad las es de ellas aparecen los menores de edad de edad los menores que son víctimas también posiblemente del marcado de los mismos padres entonces víctimas potenciales para hablar de la importancia de la política criminal es un cien de víctimas potenciales de edad de ahí tenemos víctimas potenciales y autores dice bueno en cuanto a autores sería el sujeto activo el que lo hace eso es bastante difícil esa es parte de la política criminal los autores porque ya ven ustedes que hay muchas ciencias que permiten el estudio de estos autores dice dicho estudio dice debe ayudar a disminuir las diferencias en injusticias sociales factores que contribuyen en la comisión de los derechos ya les platiqué que hay varios política criminal de importancia también ya la vamos a ver más adelantito es la prevención debe educarse a la sociedad dice inculcar valores éticos sinurales capacitar a los individuos para que sean competentes y que puedan satisfacer sus necesidades inmediatas para no iniciarse o recaer en la criminalidad los valores éticos recuerden ustedes que lo que es lo bueno y lo malo ya lo traemos en una casa nos enseñan que es lo bueno y lo malo las instituciones del estado en muchos lugares de la iniciativa privada tienen un su legajo una su cantidad de valores éticos o valores que tienen que tener los trabajadores cuando están dentro de la empresa dentro de la institución todas las instituciones del sector justicia tienen sus propios sus propios valores éticos que les dicen de de toda esta cuestión yo digo que hay que seguir promoviendo yo creo que el estado tiene que velar porque esto llegue hasta los puntos más escondidos y se le diga a las personas cómo deben actuar que no se tome la justicia por su propia mano pero eso es normal pero hay que decirlo hay que decirlo yo creo que no cuesta nada hacer folletos trifoliar y los candidatos ahorita tanto ya vienen las elecciones ya estamos y ahorita en junio estamos a un año de las elecciones a un año de empezar creo yo con ese tema ¿verdad? muy buena campaña hacer eso tal vez no entregar víveres sino de hacerles conciencia a las personas de cómo se debe vivir en armonía eso sería una buena solución los operadores de justicia y los funcionarios empleados públicos posiblemente nos van a decir que no pero si nos lo dicen de buena forma nos vamos a agradecer pero si entramos a un lugar y vemos a aquella persona que para la cara que le vemos que horror ¿verdad? entonces hay que hay que ver esto porque ahí viene la violencia y en el enojo yo les aseguro que ustedes van a un rural y les dicen no, está su certificación y se lo dicen y les avientan ustedes tienen y denuncian y dicen fulana de tal me hizo esto y ahí empieza el problema pero si después de un tiempecito que piden una sucerta y van a un rural dicen ay mira que no está pero mire ahorita voy a llamar y voy a preguntar qué pasó ustedes se van hasta agradecidos entonces a eso se refiere y eso es parte del curso ¿verdad? esta reacción interinstitucional o institucional debe ser estratégica con planteamientos a futuro y con cambios en la estructura social política cultural y mental dice de la sociedad para una transformación gradual se requiere también la acción conjunta sociedad y estado para generar programas que permitan la prevención y humanizando al ciudadano de manera que se evite el nacimiento de víctimas y víctimas con un empleo público en donde vamos a hacer el pago de un impuesto y donde dicen que no terminamos peñando y las cosas se pueden convertir en un gran impuesto porque no sabemos a quién estamos tocando del otro lado tocando en el sentido de ser una persona con coraje con carácter con enojo con molestia y planes de prevención conclusiones dice objetivos concretos de una política criminal la primera que hemos venido manejando y después de haber visto todos estos tipos penales que estuvimos viendo de todos los bienes jurídicos tutelados que estuvimos viendo y estuvimos analizando y algunos casos que se pusieron para ustedes en todo momento hemos platicado que una buena política criminal de un estado democrático busca la prevención del delito no entrar a actuar cuando el delito ya se ha cometido en muchos momentos yo les expliqué que se podían plantear estrategias para prevención del delito algunos ejemplos les di las garitas de seguridad en la cuadra donde vivimos prevención las puertas de encerrar no dejemos las puertas abiertas prevención cuidado para hablar cuidado para dirigirnos y tantas cosas que hay para poder prevenir pero lo que se necesita es voluntad cuando ya no podemos si ya estamos inmersos en el sistema penal pues vamos a la aplicación de medidas de seguridad pero en este tema si es un poquito preocupante porque para aplicar medidas de seguridad los mismos tipos penales nos dicen cuando aplicarlas y cuando yo en un homicidio no puedo otorgar medidas de seguridad en un asesinato no puedo pensaría un poquito en violencia contra la mujer tanto física o psicológica o sexual pensaría dos veces si se otorga o no medidas de seguridad sin embargo en esos temas por cuestiones puras de política criminal siempre se han otorgado medidas de seguridad incluso me asusto cuando veo la aportación ilegal de arma de fuego con medidas de seguridad y hay momentos que veo la agresión sexual y veo medidas de seguridad cuando la agresión sexual por muy mínima que tenga cinco años y que ya nos enseñaron en clases que cuando los delitos no llegan o llegan a los cinco años todos tienen medidas agresión sin embargo yo logro ver expedientes aquí con mucha medida de seguridad con medidas alternativas a la prisión preventiva medidas de seguridad también cuando la ley aquí mismo en la trilogía de leyes también aparecen las medidas de seguridad y la prevención y decirle al agresor no se tiene que acercar por tantos metros o kilómetros a la redonda en fin pero el otro tema que también hemos estado viendo que es la rehabilitación del delincuente esto es cuando ya es sancionado y ya está guardando prisión ahí tenemos un gran problema y cuando ustedes leyeron el folletito ese de las cárceles en Guatemala se pudieron haber dado cuenta que no sabemos si es mejor la cárcel o es mejor que tengan medida porque la rehabilitación aquí con nosotros es bien complicada en cárceles la rehabilitación pasa por muchos problemas primero ya ven ustedes de que a veces venimos dentro de cárceles personas muy con un sistema lombrociano tremendo como habíamos platicado no es gente incorregible como dice él yo creo que es el mismo problema de haberlo mandado a prisión y estar coartada a su libertad que lo vuelve peor entonces la rehabilitación si cuesta un poquito en otro tiempo teníamos cárcel cárcel de modelo todavía le llamamos cárcel modelo de rehabilitación cantel todavía le llamamos así pero vieron ustedes lo que sucedió con los últimos videos que nos ahí nos compartieron los compañeros situación tremenda y no solo es esa cárcel entonces se logra determinar que en relación a la política criminal y la rehabilitación del delincuente nosotros en Guatemala tenemos problemas serios si se logran rehabilitar porque tampoco todo es malo yo logro ver aquí los expedientes cuando vienen y salen de prisión por el cumplimiento de la mitad de años y un porcentaje más nosotros aquí hemos sacado a las personas de prisión sin necesidad de seguir un procedimiento que se sigue interno y se sigue con el juez de ejecución sin necesidad de eso nosotros hemos sacado a las personas de prisión cuando son condenadas a seis años de prisión y tienen más de tres años de prisión y nos es mucho no es más preocupante que esté dentro de prisión porque todavía le falta pero de aquí al trámite administrativo que se hace dentro de prisión y como el juez de ejecución me fue otra vez que antes hemos sacado gente así porque tal vez se van a descomponer más dentro de prisión entonces en cuanto a la rehabilitación depende de cada persona que está guardando prisión y el Estado tiene que vender por ellos la defensa pública el Instituto de Defensa Pública es una de las instituciones que también no tiene fondos no sé pero podría ser que podría conseguir fondos para ir bien yo creo que en las cárceles hay espacios donde podemos ir a dar clases ir a enseñar un oficio y que las personas en realidad salir de ahí vayan a un vuelo a un trabajo cuando estamos afuera nosotros tenemos que darle prioridad a esa gente para darle mejores oportunidades a que pueda trabajar porque esas personas vienen de prisión pero ¿qué hacemos? a mí ni que entre yo tuve dos chicos aquí haciendo pasantía que estuvieron uno de ellos estuvo guardando prisión siete años y pasó el tiempo se puso a estudiar y estuvo haciendo pasantía aquí conmigo cuando vino me dijo otro que lo conocía este ni intente dejarlo haciendo pasantía porque este estuvo preso no pues tal vez cambió pues les cuento es oficial ya de aquí es oficial así que como dicen limpio sus antecedentes dicen verdad y trabaja en sol no 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 hizo pasantía el otro también hizo pasantía pero el otro prefirió estudiar y grabarse y dice que ya está a punto de su grabación entonces hay que dar oportunidad también por último pues aquí no hay más temas que decir que al desarrollar la política criminal de una manera efectiva dice se contribuye al objetivo primordial del derecho penal para ello estudiamos en su momento la psicología criminal la sociología criminal la criminalística la criminología y la estadística criminal se recuerdan que hicimos estudio de eso y yo solo suplico que regresen a estudiar esas ciencias porque son las ciencias que nos van a ayudar para poder responder las preguntas de esta semana es posible que la parte de fortalecimiento de las instancias del sector justicia dice sea en la causa de una no prevención del delito o un derecho penal lento para aplicarse el derecho penal se convierte en enemigo y populismo punitivo para hacer uno un enfoque de la crisis en la crisis que el derecho sufre dice debido a que este es dinámico y evolucionista el objeto de estudio es el planteamiento de soluciones para el fortalecimiento de las instancias del sector justicia y contribuir a la eliminación del populismo punitivo logrando que el derecho penal no sea visto como un enemigo de la justicia no hasta un libro hay derecho penal de enemigos entre ellas yo coloco varias instituciones aquí del sector justicia que deben ser fortalecidas tal vez no el congreso de la república tal vez no porque es ahí donde se fabrica la ley al contrario debe ser el coordinador para que estas instituciones del sector justicia estén fortalecidas económicamente porque va a ser la única forma de tener una justicia ahí sí que como dice el eslogan que no me gusta decir pronta y cumplida el organismo judicial el ministerio público el instituto de la defensa pública penal el ministerio de gobernación procuraduría general de la nación instituto de ciencias forenses hasta el momento que según mi opinión son instituciones encargadas y encargadas y por ley ¿verdad? constitucionalmente tienen su función y tienen su rol en relación al sistema penal el instituto nacional de ciencias forenses ahorita está en elección ¿verdad? que hay ocho nombres de ocho personas a ocupar dicho cargo el es elemental por darles un ejemplo el instituto nacional de ciencias forenses nos cobra a nosotros cuando mandamos a hacer una prueba de ADN para un niño que legalmente y por su interés superior del niño necesita saber el hijo de quien es y nos cobra tienen las pobres mujeres que son tres mil que saben los que tienen que pagar para hacer la prueba que la ley da una salida pero generalmente no se da esa situación de esa salida no tienen para pagar esa prueba de ADN y no tener el dinero pues los niños se quedan sin reconocimiento se quedan violentados totalmente del interés superior del niño antes si las hijos no cobraban el sindicato para que cobra buscando una salida estamos para que puedan hacer entonces dice que no puede hacerlo porque no tiene sin dinero para comprar esas pruebas no sé cómo funciona eso Procuraduría General de la Nación tiene cobertura a nivel nacional y también va a otros países pero también necesita ser fortalecida tenemos muchos niños abandonados muchos niños en calidad de CAI muchos niños que necesitan porque no tienen familia o un sanito necesitan ser institucionalizados necesita dinero defensa pública hoy si tiene dinero porque tiene defensa pública en todos los municipios de toda la República de Guatemala entonces si se le asignó Ministerio Público también no se puede quejar porque tiene suficiente dinero pero hay instituciones que se necesitan que puedan apoyar para que el sistema de justicia penal avance por último dice que el just punienti es el derecho a castigar del Estado en la actualidad se define como la potestad que posee el Estado de ejecutar penas sanciones medidas de coerción o bien medidas de seguridad protección de los bienes jurídicos dice el derecho penal moderno considera para la protección de los bienes jurídicos una exigencia para la penalización de nuevas conductas transformándose en un principio negativo o positivo de criminalización yo creo que ahí si no está bien esa diapositiva yo creo que no podemos poner penas más altas no si nuestro curso es precisamente para eso el derecho penal moderno utiliza la protección de bienes jurídicos como un mandato para penalizar y no como una limitación a la protección la prevención es un objetivo del derecho penal moderno se ha transformado en paradigma dominante dice con esta tendencia dificulta asegurar los principios de proporcionalidad e igualdad el fin preventivo se ve reflejado en el aumento de penas en presión de leyes y procesos que maquiavélicamente parece que el fin de la justicia en los medios pero hemos visto con tantos tipos penales que las penas altas de los tipos penales lo único que hacen es provocar en el delincuente un futuro delincuente es provocar un desafío para poderlo hacer entonces yo creo que yo creo que el aumento de las penas no pero hay una cosa yo lo miro desde el ángulo de su profesora de su docente y el ángulo de haber sido yo agraviada y haber violentado un bien jurídico tutelado de alguien cercano a mí o a mí creo que yo quisiera que la pena fuera más elevada ¿verdad? entonces así lo establece el curso el derecho dice es un conjunto de normas jurídicas sin pedo atributivas por el estado que regulan la conducta externa del hombre en sociedad y que no cumplirse voluntariamente con sus mandatos puede hacerse efectivo su cumplimiento por la fuerza lo cito y lo cito y lo cito de declarar y no se presenta a fondo giro la orden de prensión el derecho penal es una de las ciencias más antiguas del derecho que a través de los tiempos se ha dedicado a proteger bienes jurídicos tutelados de los seres humanos tales como la vida la dignidad la honra la seguridad y ahí aparecen todos los que hemos estado viendo en el transcurso de este curso la facultad de castigar corresponde exclusivamente al estado este se manifiesta para su aplicación mediante un conjunto de normas que regulan la conducta y en fin el principio de legalidad no lo olviden el principio de legalidad por favor del derecho penal es una forma garantista en la cual el objetivo es garantizar que todos los procesos se hayan llevados conforme a la ley pero también está el principio del proceso que dentro del principio del proceso pues tenemos atención y el derecho que tenemos todos los habitantes que se nos ha dado a ver eso lo vimos en una semana este día semana 15 es como que recapitular todo lo que vimos durante estas 14 semanas anteriores que rápido pasó el tiempo dice este principio es uno de los más importantes debido que en él descansa la seguridad jurídica y la garantía que no está bien qué bonito quedó qué bonito quedó el final en sí compañeros semana número 15 derecho penal político y a mirar a ver si de ahí les mando las preguntas o voy a tratar de mirar algún material paralelio creo que de ahí creo que el examen final no va a ser tan complicado para ustedes gusto saludarlos y los veo en unos 10 minutitos mientras me conecto bien